de la ciudad de Guadalajara. Hace pocos días inició la segunda temporada de lluvias y ya se registran incidentes que han impactado a lo largo del territorio guatemalteco. De hecho, a continuación conoceremos uno que sucedió en Alta Verapaz. Hace algunas horas las lluvias eran intensas, a tal punto de bloquear una carretera completa en Alta Verapaz. El kilómetro ciento noventa y ocho de ruta al Polochic, aldea Popabaj, Tamaú, fue el lugar en donde la población fue más afectada con los deslizamientos. Tierra, piedras de diámetro considerable, maleza y un árbol era lo que obstruía el paso y transitar en horas de la mañana fue casi imposible en el sector debido a las largas filas de automóviles y motocicletas. Con el paso de las horas se realizó la limpieza de la ruta, con la presencia de Conred, Provial e integrantes del Ministerio de Comunicaciones. Poco a poco, los vehículos livianos podían transitar, pero eran decenas de personas las que buscaban movilizarse. Mientras tanto, se habilitó el paso alterno en el kilómetro 163 de ruta Las Verapaces, para quienes necesitaban salir o ingresar a la comunidad. Sin embargo, estos acontecimientos son parte del inicio de la segunda parte de la temporada de lluvias. Actualmente, las autoridades llaman a la precaución, debido a que el ingreso de ondas del este en las próximas semanas provocará fuertes precipitaciones en el país. Actualmente se registran 10.051 puntos de riesgo entre asentamientos, comunidades en cercanías de ríos y laderas. Los departamentos con más áreas de peligro son Huehuetenango, en primer lugar con 1.185, Escuintla en segundo lugar con 1.070. En tercer lugar se encuentra San Marcos con 769, seguido del Departamento de Guatemala con 757 y Alta Verapaz con 687. La mochila de las 72 horas, establecer puntos de reunión y rutas de evacuación son medidas que deben adoptar las familias y comunidades que habitan en los sitios de riesgo para actuar de forma rápida durante las emergencias de invierno.